El punto tercero es revocar, si procede, la resolución de Alcaldía número 965 de fecha 4 de 3 del 2024, desestimando la solicitud para dejar sin efecto la declaración de cese baja de actividad del mesoncito en calle Marquillo número 4 de Requena. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente, Aldeas, Brigadas y Servicios Públicos de 5 de junio de 2024 dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, revocar la resolución de 4 de marzo de 2024, por la que se desestima la solicitud presentada por Luisa María Jiménez Ochando de dejar sin efecto la resolución de Alcaldía número 2416 de fecha 17 de agosto de 2020, por el que se declaraba el cese baja de la actividad, en tanto que dicha resolución de 4 de marzo de 2024 concurca el procedimiento administrativo y resulta en un acto desfavorable para el interesado. Segundo, acordar la inadmisión a trámite de la solicitud formulada por el interesado sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en tanto que dicha solicitud de nulidad del acto no se basa en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. Tercero, ordenar la notificación de la presente al interesado, haciendo mención de los recursos que procedan. Señor concejal. Por unas dudas jurídicas de última hora sobre este punto y ante la ausencia del TAC por motivos personales, proponemos dejar el punto para el siguiente pleno. Si os parece bien, pues seguimos.